La oposición reacciona con susceptibilidad a la decisión de que Medina y Moreira retornen a Santa Cruz. El más en cambio le resta importancia y reitera su apoyo al ministro de gobierno. En Demócratas, el diputado Alberto Baca criticó el fallo del juez que determinó que se traslada a Gonzalo Medina y Fernando Moreira de la cárcel de San Pedro, que está en la ciudad de La Paz, a Palma Sola, en Santa Cruz. Lo que está haciendo el gobierno nacional, teniendo de turista al coronel Medina y al ex capitán Moreira, entre Santa Cruz, La Paz, La Paz, Santa Cruz, parece que para distraer la perdiz. Sin embargo, la presidente del Senado, Adriana Salvatierra, y el diputado Edgar Romero del MAS apoyan al ministro Carlos Romero. Pero es importante también valorar las acciones que se han desarrollado al frente del ministerio de gobierno que han ayudado a profundizar la investigación. Nosotros lo que estamos haciendo es dar una opinión sobre el hecho de que la oposición critica por criticar. Los políticos de oposición y oficialismo también se pronunciaron por la declaración del comandante general de la policía, Yuri Calderón, de analizar el cambio del comandante departamental de la policía en Santa Cruz, Igor Echegaray. Sino también por los otros comandantes vinculados a supuestos volteos con narcotráfico. Y ahora dicen que van a haber más cambios. ¿Por qué van a haber más cambios? Es que ellos saben que están involucrados o no. Que sean transparentes, que le hablen al país con la verdad. Nosotros creemos que debemos respetar la institucionalidad de la policía como tal. Obviamente, sacando a los que tengan algo que ver con algo indebido, con el delito. Y obviamente, en eso la figura es muy clara. Quien comete un delito dentro de la policía debe no va a ser procesado. Nosotros vamos por esa línea. Los políticos de Demócratas esperan que se oficialice si hay cambios de comandante de la policía en Santa Cruz y se informe el por qué se lo hace.